Hay momentos de mercado en los que nos da igual lo que haga un título, ya suba o baje con fuerza, y este es el caso de Sabadell en el momento actual. ¿Por qué? Porque en las zonas de control las tenemos a los 1,45 euros por abajo, que es el soporte, y los 1,90 euros por arriba, que es la resistencia. Y en la medida en que el título no salga de ahí, no tendremos ninguna pista, ninguna señal acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Por lo tanto, si se quieren abrir largos posiciones alcistas, habría que hacerlo o bien en los niveles de precios más cercanos a la base del lateral, o bien si finalmente éste consiguiera saltar por encima de los 1,90 con holgura y en precios de cierre. Y mientras tanto, lateralidad en más lateralidad.